No hace falta más que decir amigos, simplemente estoy emocionado por ver otro episodio más de Eminence Shadow. Cierto, porque la historia cada vez se pone mucho más interesante, lo de este arco de esta chica llamada Rose, que la neta hermosura. Shadow se la extraña ingeniando, bueno simplemente le sale bien las cosas, tiene el anillo, intentó hacer contacto con Rose. Por si nos confirmaron que lo del final sí era su madre, no sé por qué chingados, está loco la historia, gente. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este nuevo episodio, capítulo número 11, y ahora sí vamos a comenzar con la reacción. Bien gente, capítulo 11. No, 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 no. Oh, no sé. ¿Caballero? Caballeros ¿Qué eso significa? Oh, su madre. ¿Con quién pelearan entonces? No, 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 no. Su madre. Eres increíble, mujer, también. Casi no lo hemos visto participar, ¿verdad? Cierto. Vamos a ver qué tal hermoso y bendito opening. 11, determinación. Episodio 11, episodio 11. Determinación. Rehén. No, no me digas qué es. No me digas qué es. ¿O no? Ah, pensé que era alguien. El rehen. Sí, güey. Sí, güey. Lo sabía, es que yo lo sabía. Vi su cabello y la recuerdo bastante bien. Ay. No te acerques, mujer. Estás demorando por aquí. Ya no te otro yo, o... Ah, su madre. Lo siento, bro, pero, pues... Despegate, despegate, despegate. Su madre. Güey, se siente acosado en este, güey. ¿Quién exactamente? ¡Oh, no! Ay, no mames. O sea, enta, güey. Es la desventaja de ser guapo. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Ya se fue? Ah, ya se fue. No, que sí. ¿Por qué? Bueno, se ve sexy, la neta. Es una dicha, pero... ¿Ya la reñaron la otra? Sí, mujer, ya... No mames, güey. Te paro, es verás. El álvaro al arte. Rosa negra. ¿Esos? ¿Quieres verlo? Sí. Por supuesto. Pero... Es demasiado peligroso. Tranquila, mujer. Tú tranquila. Tranquilízate. Su madre. Por los flores. Por los flores. Primero. Cierto. Sí Ya lo sabíamos Gente lo sabíamos Es un hijo de su madre Güey eres un hijo de tu bitch Lo siento Esto no sirve de nada Telenovela Telenovela Cierto, cierto, cierto Se parece mucho Bastante complicado Entonces, ¿qué hará? Entonces, mira Ah, mendiga Sí, esa chica, ¿no? Sí, esa es la chica Fija, es un bar Y más de mujer Pero Aún así ¿Qué? Chavo Ahora viene de chavo Ahora viene de chavo, ¿no? Dime que sí Dime que sí Sí Sí, sí Está atrás Atrás No sé No sabía Se ve bien perro El güey Lo lamento Así damos miedo, ¿verdad? Sí Ven conmigo Te mostraré la verdad Oh, me gustas, bro En serio Espérate No Sí, lo mostró Le mostró No, mami No, mami Esa es la verdad Sí, mujer Mujer, mujer Tranquila Acepta la verdad ¿Qué tienes en tus manos? Así ¿Qué? ¿Qué? Se desmayó ¿Se desmayó? Nuestro Para ayudar Lo siento Sí, fue Se voy Bueno, estuvo bien Tenía que saberlo Tenía que saberlo A fuerza Lo siento Lo siento, Rose Lo siento ¿Qué me dice? Mi padre Nada, es que Sufre mucho La neta En serio está Rose Es un ángel Es un ángel Sinceramente Pero ya no tiene Soluciones O por la nueva ¿Verdad? Quiero volver Estos días felices ¿Qué? 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 Ay, güey ¿Qué vas a hacer? Este sonido Ah, lo sabía Yo lo sabía Es que mostraron Los dedos, güey Espérate Pero sí Juntos Esto es increíble Gente, no sé Me quedo sin palabras La neta Ver el mundo Ver el mundo En dos categorías Las cosas que no Un sueño De esfuerzo Importante Cierto Cierto, cierto, cierto Quédate sin palabras, gente No sé qué decir Esto está increíble Me gusta mucho esta historia No sé por qué Lo estoy gozando como nunca, amigos ¿Qué importa? ¿Cómo quieres que no nos enamoremos, bro, de ti? ¿Cómo quieres que no nos enamoremos? Sí, yo sabía que le iba a mostrar Yo les dije, yo les dije Al fin vas a saber la verdad ¡Eh! ¡El anillo! ¿Qué? Se lo dejaste sacado Se hace estúpido No, eres un hijo de tu Yo pensé que, güey Ah, no mames, güey No sé siquiera Fue intencional Se lo dejaste ahí Pero me va a quedar épico esto, güey Sí No, pensé que le iba a decir Que es Shadow, güey Sí, vamos Adelante Bueno, inténtalos Con un re Ay, güey, tú, vos, bro No habrá ningún problema La boda ¿Qué es la llave? La boda Se viene gente, se viene Y yo me vengo también, me voy a venir gente, no mames Si que es un caos la neta Falta muy poco Pero tu pinche niño ya no está ahí estúpido Ni modo bro Ni se ve tan estúpido que ni siquiera se da cuenta No mames Ah su puta Te chingaste Te chingaste Es culero Mamaste Wey no está No está No va a aparecer de magia No eres shadow wey Tu desesperación No puede comprar No puede comprar No más No le doble Lo vamos a entrar Episodio 2 Ya no Ya no, el pendejo, lo perdió Está estúpido Lo siento, bro No te acabes Ay, qué bueno Ay, tengo que ver Ay, Dios, es que rosa Es vestida de novia Es hermosa, la neta Pero mira Pero tiene un objetivo Sí Esto se viene, gente Se viene Su madre Chingues a tu madre, madre Y te hará chingues a tu madre Te lo chingues, eh Que este güey te va a hacer Siga buscando Como estúpido Chado, aquí va a estar presente Perverte Perverte No No, no, no No se lo merece ese güey, la neta Es un pendejo No 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 mames No, mi disculpa Aso madre Tiene el anillo Culpable Pero Está chido, güey Está para llevarme Se lo puso ¿Por qué? No mames Eso sí Eso está bien O O está mal La grabación De su vida No mames Ah, ya Ah, pendejo Hijo de tú Es una grabación secreta ¿Elres lo grabó antes? ¿Qué se sucede aquí? La verdad Oh, qué chido Güey, qué chido Chao, te quedas Como el mejor de todos Luego la pinche banda sonora Que le ponen, güey Está épico, eh Está muy épico No más No más No más No más No menos No mames No hace falta decir más No hace falta decir más Está terminado Está tu solución, mujer Está en tus manos Qué hermoso, gente Qué hermoso Me llegó en el alma Sí, me llegó Sí, me llegó Estoy feliz Ya cállate Ya cállate Daño un cachetón Para que se calme Daño un cachetón Es un traidor Chíngatelo, mujer Dale sus madrizas Tienes el poder, mujer Tienes el poder Pa' chingártelo, mujer Lo mató Ah, no Fue No me digas que Ahí está tu pinche Quédatelo Llévatelo, mujer Ya Te lo puedes llevar Ahí está Qué cosa ¿Por qué te apareces Hijo de tu madre? Shadow Shadow Ese no es Shadow, güey No, pero digo Tiene que aparecer Shadow Me está refiriendo a eso, güey Tiene que aparecer Shadow ¿Qué es eso? La puerta No mames De que se puso el anillo, güey Sí De que se puso el anillo, güey Güey, si no aparece Shadow En el último momento Lo voy a mandar mucho a la chingada, eh De nuevo ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es? La rosa negra No mames Creo que acaba con A tu puta No No seas mamón Dime todos los testigos No, güey Güey Shadow Shadow, por favor Te necesitamos, bro Shadow, por favor Dime que vas a llegar Bro Te necesitamos, bro No No mames Dime que es Dime que es Dime que es Lo sabía Tenías que aparecer Tú, bro ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, puta madre! Esto está increíble ¡Dios! ¡Qué hermoso! ¡A su madre! ¡Ya está chingón! ¡Ay, no mames! ¡Qué emoción! ¡Qué increíble! ¡Increíble! Hay gente increíble Vamos a ver ¿Qué tal el hermoso evento? ¡Ay, Dios! Gente, no mames Me emocioné bien chido Hubiese gritado Pero es que Hay vecinos, gente Se molestan Así que mejor no Así es cierto Pero de verdad Me boté las ganas De gritar bien chido Güey, no mames Esto está épico No lo puedo creer La neta Esto está increíble Esto creo que es El mejor arco de todo La neta Me ha gustado mucho La neta Cierto Fue lo mejor Pero espero Como nalgas En el siguiente episodio Ya sabemos Qué va a pasar Se los va a chingar Se los va a putear Bien chido Le va a dar Hasta para llevar Y todo Gente, así que La próxima reacción Tiene que estar presente Sí o sí Porque se pone Mucho más increíble No sé si ya sea el final No sabemos Pero si ya es así Pues ya sería El último capítulo Que vamos a ver Sí, cierto Tiene razón Así que pues amigos Estén bienvenidos Para los últimos episodios No sé si es el último Pero pues bueno No se pongamos nada Simplemente reaccionamos Como ahorita Así que muchas gracias amigos Por todo el apoyo Seguiremos viendo A ver qué pasa En el siguiente episodio Así que Ahora sí Nos vamos despidiendo Ya saben Si les gustó la reacción Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierda Ninguno de nuestros videos Y ahora sí Nos despedimos Nos vemos Hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias!